Hola, mi nombre es Mercedes Medina de la Universidad de Navarra y quiero presentaros el artículo Impacto de la digitalización en la televisión de pago en España, que es publicado en la revista latina de comunicación en 2015. Este trabajo lo hemos realizado tres profesoras de la Facultad de Comunicación, mis otras dos colegas son Mónica Herrero y Cristina de Talló. El contexto de este artículo es el cambio que ha tenido lugar en el mercado de la televisión en Europa y también y sobre todo en España en los últimos años debido a la implantación de la televisión digital terrestre y por tanto al aumento de canales de televisión, sobre todo canales gratuitos, además de la crisis económica que ha afectado en gran medida a los medios, a las compañías de comunicación, sobre todo por la disminución de ingresos por publicidad y también los nuevos competidores de la televisión de pago que proceden del mundo online, que ofrecen vídeo a través de las plataformas online y también, y sobre todo esto en España, el crecimiento de la piratería. Ante este nuevo panorama nos planteamos qué papel tiene la televisión de pago y qué futuro tendrá ese sector que hasta ahora ha tenido tanta importancia en España. De hecho, así podemos aventurar, el primer dato es que la penetración de la televisión de pago en España ha crecido en estos años y actualmente tiene una penetración del 25%, pero si lo comparamos con nuestros colegas europeos es menor. El Reino Unido tiene una penetración del 45% y Francia del 41%. La estructura del artículo tiene una primera parte donde nos centraremos en la estructura del mercado de la televisión de pago en España, donde estudiaremos sobre todo los modelos de negocio, los clientes, suscriptores, el aumento de cifra de suscriptores y los deseos, los motivos para suscribirse a televisión. Y en segundo lugar, estudiaremos la situación de las compañías tradicionales de televisión de pago, su estrategia, su oferta actual de contenidos y sus precios y esos nuevos entrantes en el mercado, cómo les ha afectado a esta estrategia. Para el análisis del mercado hemos utilizado los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y para el estudio de los suscriptores, sobre todo de ese perfil y esos motivos para suscribirse a la televisión de pago, nos hemos basado en una encuesta financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el proyecto que tiene que ver con los nuevos hábitos de consumo audiovisual en Europa, impacto de la digitalización en la dieta de los ciudadanos y de la industria. Algunas conclusiones que podemos aventurar es que sí auguramos un buen futuro para la televisión de pago, sobre todo porque esa crisis del sector público y esa crisis económica liberará algunos de esos contenidos de la televisión en abierto y pasarán a ser contenidos de la televisión de pago, sobre todo aquellos contenidos populares y dados en exclusividad que tienen que ver con fútbol y cine. Por otra parte pensamos que esas competidores, esas compañías de televisión de pago para tener un hueco en el mercado en el futuro tendrán que apostar muy fuerte por la tecnología, por el control y la gestión de los clientes e indudablemente necesitarán seguir haciendo alianzas con las compañías de telecomunicaciones para ofrecer otros servicios añadidos además de los contenidos de televisión.